Capricornio tiene un buen triángulo con Júpiter y Urano, que desde Tauro favorecen a Capricornio, y esa lunita negra que también favorece a Capricornio. Pero, ¿qué preocupación tienen por ahí? Bueno, todos los signos tienen preocupaciones, pero yo me refiero principalmente a alguna basurita que pueda haber en el alma ahora Capricornio. Algo como que no saben qué es, que se les está viniendo encima de aquí al 29 de septiembre, cuando ya la luna negra sale de Virgo y favorece a Capricornio. ¿Alguna angustia? ¿Alguna cosa que quisieran subsanar de su pasado y no saben cómo hacerlo? ¿Alguna persona que no aparece, que no ha vuelto a llamarlos, o que es un poco como dura con ustedes? Pues bueno, si eso es así, sepan que la luna negra rige los virus emocionales, y para el antivirus, crean en ustedes mismos.